Estamos de nuevo en Pokémon Diamante Brillante, volvemos a la acción, volvemos a la aventura Y si no me extraña, estamos en Ciudad Jubileo, ¿era chavales? No me acuerdo exactamente si era Ciudad Jubileo, creo que sí, según el mapa, así que bueno Vamos a ver qué hay por aquí Aunque ya tengas 6 Pokémon, aún puedes capturarlos y enviarlos al PC Ahora que lo sé, ya puedo seguir capturando Pokémon Así me hará más ilusión consultar el PC con cualquier centro Pokémon, ¿vale? Estos son tonterías pálidas, chavales, vamos a ver si encontramos alguna cosa interesante ¿Sabes que los Pokémon son de distintos tipos, como agua, fuego o planta? ¿Vale? Eso sí que lo sabíamos, todo eso evidentemente lo teníamos bastante claro Y sí, en la sala de arriba puedes combatir y hacer intercambios con quien quieras Sube y compruébalo Eso estará muy interesante, chicos, para cuando tenga mi equipo al 100% Y podáis jugar contra mí, ¿vale? Porque eso va a estar muy divertido Vale, nos dijo ir a ver si encontramos al señor Jordi Que estaba en la Academia Pokémon, vamos a decirlo por alguna forma Dice, voy a intentar intercambiar un Pokémon con mi amigo ahora mismo ¿Vale? Inténtalo La Academia Pokémon no sé dónde está exactamente Pero sé que hay bastantes recompensas seguramente por cada una de las casas Habrá algo que nos interese, así que vamos a explorarlo un poquito Ahora es con la gente Doy consejitos a los entrenadores ¿Quieres alguno? Seguro que sí Si te atascas y no sabes dónde tirar Habla con gente, todo el mundo me veas en todos sitios Sigue mis consejos, seguro que encontrarán muchos sitios nuevos Los Pokémon son criaturas maravillosas, profundamente misteriosas Pero a los entrenadores lo único que les importa es combatir No, la verdad es que no, hay mucha gente que se dedica a criar Pokémon Literalmente yo tengo amigos que se dedican a criar Pokémon y sacar los mejores IVs, tío ¿Sabías que alguno de los Pokémon evolucionan al combatir? Es porque se van haciendo más fuertes Y como cuando evolucionan adoptan formas totalmente diferentes Lo que sí es evolucionar, ¿no? La evolución hace mucho más fascinantes a los Pokémon No, tampoco tanto, ¿eh? Hay Pokémon que en verdad no deberían tener evolución para mi gusto Pero hay otros que le queda increíble Vale, dicho esto, no hay nada por aquí Estamos en Ciudad Jubileo, como había dicho antes Y creo que esta es la escuela, ¿no? Esta es la escuela Escuela de entrenadores, ¿vale? Seguramente aquí esté Jordi, esperemos que sí Y míralo, ahí está, ahí está ahí arriba Vamos a hablar con él Jordi ¡Eh, Fran! Tú también has decidido estudiar un poco Pues yo me he adelantado y ya me sé todo en la pizarra Pero... porque claro, como entrenador tengo que saber cosas para que mis Pokémon no resulten heridos En combate, ¿no? Y dime, ¿qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿Que tienes algo para mí? Has entregado el paquete El paquete, chicos ¿Y qué se supone que es? ¡Anda, un mapa! Esto, perdón, son dos Los mapas me gustan, pero con uno me vale, ¿no? Ten, Fran, quédate con el otro Vale, era el mapa lo que nos daban Perfecto, chicos Eso era lo que estaba buscando antes Que no sabía dónde estaba el mapa Pues ya sabemos dónde está el mapa Estaba dentro del paquete que nos dio la madre de Jordi Y dice, a ver Vale, según el mapa Ahora tengo que ir a Ciudad Pirita Por lo visto, tienen un gimnasio Será el lugar perfecto para entrenar a mis nuevos más Pokémon Si sigo así, seré el mejor entrenador de todos los tiempos Nos vemos, chao Vale, tenemos que ir a Ciudad Pirita Que si no recuerdo mal, en esa ciudad estaba Loe Lamina, ¿vale? Si no recuerdo mal Vamos a ver qué nos dice la profesora ¿Hace poco te dedicas a esto? Pues deberías estudiar los temas que conoces A ver, los Pokémon pueden llevar varios objetos y también usarlos Pero no saben utilizar ciertos objetos creados por los humanos Como las pociones y los antídotos Evidentemente, las vallas sí que saben usarlas Has escrito una reacción sobre cómo ser entrenador Y, madre mía, tío ¿Cómo haces eso? A ver qué nos dice ¿Puedo combatir contra ti? Es la mejor forma de aprender Oye, pues sí, chicos Vamos a empezar el capítulo de hoy de Pokémon Diamante, brillante, con unos combates Que la verdad me apetece Así vamos calentando para ir al gimnasio de Ciudad Pirita Y a ver qué nos encontramos El escolar Joaquín se saca a Abra Ojo, que viene con Abra Vamos a darle caña Pam, 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 pam Adelante, Chincham Ahí está Vale, Abra este tipo psíquico De momento no puedo hacerle nada Así que dale caña, tío Uff Bueno, bueno, eh, bueno Vale, usamos Asquas A ver si conseguimos que se queme Vale, vale De momento está la cosa igualada Aunque yo le saco un nivel Chincham ha esquivado el ataque Increíble, tío Me lo esperaría antes de Abra Que esquivara el ataque de Chincham Vale Supongo que es para darme un poquito de ventaja En cuanto a lo que es Poder ganar esto Vale Oh, oh Creo que ha subido el ataque especial Sí Vale Un golpecito más, chicos Le damos un arañazo Y para casa Ojo No, si me... Acabará conmigo, eh Usa arañazo Perfecto Se ha debilitado el enemigo Creo que nos teníamos Habíamos capturado, si no recuerdo mal A Sinx Como no Tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia Vale, nivel 4 para Sinx Perfecto Y nivel 8 para nosotros Vale, bien Y Pactrueno Perfecto, tío Pensaba que tenías Pactrueno ya Por serie Pero no, eh Oh, vaya Ya está Pues qué querías, tío Si solo tienes un Pokémon Qué más querías Vale, seguramente Me digan de luchar Contra el lado también Pero voy a ir antes A curar a Chinchar Es difícil ganar Si no tienes previo Porque más entre lo que es elegir Bueno, no pasa nada Vamos a ir directamente Al centro No curamos Y vamos esta vez A cambiar a Sinx Para que salga primero, vale Si cambiamos Y él pega la paliza Perfecto Eh, sí, sí, sí Dale caña, dale caña Que pegue la paliza Así sube un poquito más de nivel Aunque sé que serán niveles Más altos que el de Que tengo actualmente Con ese Pokémon Pero bueno, no pasa nada Así vamos evolucionando poco a poco Vamos subiendo de nivel Que tenemos que evolucionarlo Y nos será muy útil Para jugar contra A Jordi Si nos toca luchar contra él Estaremos un poquito En débiles, vale Por decirlo Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a Pokémon Eh, vamos a moverlo arriba A ver Ahí Perfecto Vale Y ya que estamos aquí, tío Vamos a echar un ojo A ver la región entera Con el mapa, vale Podemos ver las ciudades Que hemos visitado Estamos ahora mismo En Ciudad Jubileo Lógicamente Vamos a explorarla entera, eh Vamos a explorarla entera Porque me apetece saber Que más nos podemos encontrar Entre otras cosas Vamos a luchar contra la niña A ver que nos dice Hace poco soy amiga De mi Pokémon No sé si podremos hacerlo bien Pero ¿Te apetece combatir? Dale, caña Necesito practicar O se me olvidará Lo que he aprendido Pam, 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 pam Todo lo que sea subir de nivel Nos va a venir genial ahora mismo ¿Vale? Vale, saca Abra Me encanta, tío Porque no entiendo Por qué estos muchachos Tienen Abra Me gustaría saberlo, eh Me esperaría un Bidoof O alguna cosa así Pero Abra, ¿en serio? Bueno, vamos a sacar Impacto No me acuerdo si era bueno El Eléctrico Contra el Psíquico, tío Vale, no me ha sacado Mucho nivel Se ve súper grande El Shing Comparado con el Abra No sé si os da la sensación Esa a vosotros Pero a mí sí Vale, vamos a intentar Que se quede paralizado Y le ganamos El combate Vamos rápido Vamos ¿Cómo se viene arriba La música, tío? Pam 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 ¿Cómo se me va a la cabeza, tío? ¿Vale? Ahí está, paralizado Por fin Lo hemos conseguido Se queda paralizarísimo Entramos con el último Impact Trueno O creo que es el último El último Ahí está Bueno, primer combate Con Shing Y parece que Que le ha ido bastante bien, eh Tranquilo, tranquilo Que te me emocionas, tío Ha subido a nivel 6 En un momento, tío El escolar Vale Ha sido derrotada Ahora ha llorado a tu casa Que no te quiere ni tu mamá Vale, pensaba que íbamos a hacerlo bien Pero Me ha impresionado mucho tu técnica Eres imparable Si quieres Habla con mi amigo Para que te dé las máquinas técnicas No sé si con este Vaya, esto sí que es genial Mira que estudiamos Y entramos todos los días Pero no estamos a tu altura Seguro que tú sabes Usar estas máquinas técnicas Mejor que yo Las MT, tío MT 10 Unas, tío Vale Con MT 10 Puedes enseñar a tu Pokémon A momento de avivar Que te permite aumentar su ataque Y su ataque especial en combate Pero recuerda que las MT Solo son de un uso Así que piensa bien Cual Pokémon quieres usarlas Para este movimiento Es verdad, tío No sé si en algún Pokémon actual Cambiaron eso Para que fueran infinitas Pero en los Pokémon antiguos Ni de coña Y en este evidentemente no Vale, vamos a curarlo rápido Que aunque no haya mucho, mucho daño Viene bien que lo curemos un poquito Vale, así lo tenemos todo a full Vamos a explorar la ciudad Creo que aquí estaba El sitio este de la televisión Y que si hablabas con los tres payasos Te daban el reloj ese Que tenías en DS Aquí no sé si lo tendrás también Creo que tendríamos que hablar Con los tres payasitos Y oye, oye, oye Mira, este es el de la tele, seguro A ver, a ver Una cosa te voy a decir Uno no puede ir por ahí Diciendo que es entrenador Si no tiene un Pokerreloj Ahí está, veis Esto es lo típico Pero eso ya lo sabías, ¿no? Y también sabrás que Un Pokerreloj Es pero... Vaya Si... Que eres un caso raro Pues fíjate tú Que yo soy la persona indicada Para explicártelo Porque yo inventé el Pokerreloj Además Soy el fabricante Y ahora estoy en plena campaña de promoción Para participar Solo tienes que buscar A los tres payasos Que andan por la ciudad de jubileo Ahí está, chicos Si los encuentras Te regalaré un fantástico Reloj Vale El primer payaso Lo tenemos aquí a la derechita Hola Soy un payaso De la campaña del Pokerreloj Ahí va mi pregunta Los Pokémon crecen Al derrotar a otros Y ganar puntos Es que prevencia Si Bingo Correcto, correctísimo Diría yo Los Pokémon se hacen más fuertes Al vencer a otros Pokémon En combate Algunos incluso se transforman Y adoptan de forma distinta Vale Lo que se conoce como evolución Aquí tienes Te ha ganado un cupón para el reloj Vale Necesitamos tres Y a ver Hablemos con este chiquitín Vale, ya tengo seis Pokémon En el cinturón Creo que son suficientes Total, como mucho puede llevar Seis Pokémon contigo Vale, vamos a buscar los Pajasitos Mira, ahí te hay otro tío Otro Sins Yo misma estudié en la escuela De entrenadores ¿Sabías? Me parece que estudiar un poco Te vendría bien Para fortalecerte Ciudad Jubilio Está construida en un terreno Que se excavó de la montaña Todos los habitantes De Ciudad Pirita Y personas y Pokémon Me ayudaron En la difícil empresa Ok Eh, no me acuerdo Dónde están los Mira, ahí está el otro payasito Perfecto Hola, soy un payaso De la campaña Eh, pues ¿Cuántos? Eh, ¿Pueden llevar Los Pokémon objetos? Sí, claro tío Creo que si respondes a todo Que sí, te vale Vale Nos va a explicar otra vez Tenemos el cupón 3 Nos falta el payaso Con el cupón número 2 Que no sé si lo encontrarán ¿Me viste en la tele? ¿Me viste? ¿Me hicieron una entrevista? Pues no, tío No te he visto ¿Qué me estás contando? Mira, aquí está el otro Perfectito Esto creo que era Donde estaba la televisión Y dice Hola, soy un payaso De la campaña Ya sabes que hay Distintos tipos de Pokémon ¿Hay también Distintos tipos de movimientos? Pues sí Tío ¿Qué pregunta es esta? Si el tipo de Pokémon Coincide con el tipo de movimientos La efectividad será Mucho mayor Aquí tienes Te has llevado el cupón Para el reloj Ya tenemos los 3 cupones Vamos a hablar con el tío Y me interesa muchísimo Saber cómo será el reloj En esta versión De Nintendo Switch ¿Vale? Cómo podemos utilizarlo Bien Deja que eche cuenta De tus cupones Lo haré con este Pokéreloj 1, 2 y 3 Bravo Olé y olé A cambio de los cupones Te hago entrega de un Pokéreloj Has recibido un Pokéreloj Perfecto Si quieres Puedes instalarle aplicaciones Para hacerlo más versátil Pulsa el botón R Para acceder al Pokéreloj Y curiosidad A tu gusto ¿Vale? Pulsa el botón R Para acceder al Pokéreloj Y toca en la pantalla Para usar las distintas funciones Mantén pulsado R Para cerrarlo Ok Eso es de que nosotros Usamos el Pokéreloj Si no me equivoco Desde aquí De la pantalla de inicio Porque la otra Porque la otra Se va a guardar Y vale Vale Perfecto Ah vale Pues que fechables Aquí es donde estaba la hora La calculadora Que en verdad Ahora mismo No sirve de mucho No se para que Queríamos una calculadora Esto es el contador de pasos Que lo puedes poner a cero Pero no Vamos a dejarlo Que ya nos llevamos Ya 2.142 pasos Esto era muy bueno Para contar Algunas cositas No me acuerdo que Para abrir huevos Aquí es como Puedes ver A tus Pokémon Que no está nada mal Y la hora trae Vale Pues vamos a dejarlo así Lo quitamos ahí De pantalla Porque en verdad No es muy útil El Pokéreloj Ahora mismo Aquí actualmente Y no podemos entrar ahí Pero si podemos Explorar un poquito Lo que es Esto que me interesa No se si me llaman algo Por estar por aquí O algo Desde luego No voy a dejar Que ideas nuevas Aplicaciones para el reloj Mi Pokéreloj Evoluciona igualito A mi Pokémon Vale Creo que aquí notan Nuevas funciones Buenas Soy el presidente Estoy trabajando Una nueva aplicación Para el Pokéreloj Pero aún no está lista Quiero Que lo estará Después de que consigas Una medalla de gimnasio Vale Teníamos que venir Para acá A conseguir medallas Y así poder Desbloquear Nuevas funciones En el Pokéreloj Por lo que estoy viviendo Que ya no me acordaba de eso Vale Supongo que esta gente No me dará nada Nada Pues sabes que Soy el padre Del presidente De esta Uy en serio Tío Es el padre Su hijo Ha construido Una empresa Sobre relojes Tío Estás contento Sabéis Me encantaba Verás siempre Las papeleras Porque las papeleras Aprendí Desde el Pokémon De Rubí Tío Que siempre hay algo Tío Es oculto En alguna Siempre hay algo Hay personas De todo tipo Creando aplicaciones Para el Pokéreloj Te sorprenderá Saber dónde Se pueden encontrar Algunas En los PC De la planta Encontrarás Información Sobre ellas Ah sí Podemos mirarlas En serio Sus descripciones De la aplicación Sobre cuál Quieres leer Reloj digital Vale No vamos a perder El tiempo en esto Nos vamos a pirar Mi marido Se es presidente Empezamos En un pequeño taller En el que Él creaba lo que Le gustaba Y lo que producimos Ahora hace feliz A todo el mundo Hay dos modelos Cada uno tiene un color No sé cuál elegir Pues a mí me ha dado Un azul Y me conformo Con el azul Me han dicho Te jodes Eso es lo que hay Al lidar aplicaciones Para el Pokerreloj Intentamos pensar Como entrenador Lo que más nos interesa Es que los usuarios Queden satisfechos No está mal Se fijan en el cliente Como Amazon Y supongo que aquí Nos estará marcando Que vayamos a Ciudad Pirita Cómo no Vale Pues ahora es cuando comienza Lo divirtido Supongo Por decirlo de alguna forma Y vamos a pirarnos A Ciudad Pirita Que si no recuerdo mal Estaba sobre todo A la derecha Pasando por aquí No podemos ir hacia arriba Pero sí podíamos pasar por aquí A ver qué hay Vale Vamos a mirar Este último edificio Y nos piramos A Ciudad Pirita Vale chicos Me gusta registrarlo todo Con tranquilidad Y ver qué Oh Qué Pokémon tan Oh Garra rápida Sí 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 Vale Garra rápida Chicos Para el que no sepa Es atacar El primero Vale Es atacar el primero Normalmente Si no me equivoco Eso era garra rápida Está en objetos claves ¿No? O está en objetos normales ¿Dónde está? Garra rápida ¿Tú? ¿Cómo se ha? Ah Vale Está aquí Vale Está en objetos varios ¿Veis? Garra ligera y afilada Que permita al Pokémon Que la lleve Atacar A veces el primero es Eso me interesa muchísimo Se la vamos a dar de momento A Chinchar ¿Vale? Por ir ocupándolos Con objetos ¿No te parece genial ¿No te parece genial Mi Pokerreloj Es imprescindible Un enterrador Vale Me parece genial Tío Todo el mundo está fascinado Vale Con el Pokerreloj Aquí ¿Has comprado alguna Sanabal En la tienda? Esa te cura inmediatamente Vale Esa ya la sabemos Tío Pues no lo sé Me encanta hacer Pokémon Usen sus movimientos A veces cuando se hacen más fuertes Aprenden otros nuevos Y las novedades Le dan mucha vidilla a esto Vale chicos Evidentemente no voy a comprar Sanabal Porque No sé si costaban lo mismo ¿Vale? Lo primero no sé si cuestan lo mismo Pero bueno Si necesitamos sanar Pokémon Y capturarlos Lo tenemos al lado todo ¿Vale? A ver qué nos dice Hola Sí, sí Te estoy hablando a ti A ti como una estupenda bufanda Te dirías A ver Te veis Al chico que ha pasado por aquí Antes iba corriendo Como si se le quemara la casa No he podido ni decirle hola Vale Ese ha sido seguramente Ahí está Ostras tú Espérate Ahora es cuando ha venido El primer combate con él Efraín dime que has mejorado un montón ¿Y yo? ¿Qué cosas? ¿Qué preguntas? Pues claro que he mejorado Venga Vamos a echar un combate No me acordaba de esto No me acordaba de esto Y os lo prometo No me acordaba que teníamos que compartir con él Nada más salir Jordi me desafía Jordi saca a Starly de primeras Vale Si no me equivoco El eléctrico era más poderoso Contra Contra los de tipo pájaro ¿No? Contra los de tipo volador Así que vamos a darle caña Ya empezamos con el gruñido Odio muchísimo el gruñido chavales Vale Dale caña Ahí está Súper eficaz No te confíes colega Esto acaba de empezar Me hace muchísima gracia Que metan tío Lo de hablar Mientras estamos combatiendo Vale Dale cañita Fuerísima Yo creo que Sinks se lo va A reventar a los dos Ahí está Fuerísima de control Nivel 7 Nivel 9 Chavales Estamos subiendo un montonazo Vale Ah hemos aprendido Mofa Vale Perfecto Va a sacar a Pitlup No 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 Seguir luchando Seguir luchando Que para eso conseguir al Sinks Para reventarlo Bueno aparte Porque en Pokémon Me mola un huevo No os voy a engañar Vale Dale caña Pitlup ha usado gruñido Ojito eh Ojito gruñido Algo Algo le tiene Le pasa a la gente Que usa gruñido eh Vale Super eficaz Tampoco nos saca tantos niveles Pitlup Eh Es nivel 9 Y nosotros ya somos nivel 9 y 7 Y evidentemente se lo va a hacer Nada Otro más Y para casa Mi Pokémon no está Muy bien de salud Va a ser Un combate un poco Difícil Ha dicho Que no me da tiempo Aunque siga bajándole Da igual chavales Este está ganadísimo ya Impact Trueno Y para casita Ala Suelta la pasta Jordi Suelta la pasta Nivel Uh Casi casi igual a Chinchar Tío Janshinx Va a nivel 8 Lo hemos subido súper rápido Hemos aprendido carga Perfecto Entralador Jordi Pierde ¿Qué ha pasado? He perdido Has perdido un montonazo Ha ganado Uh Casi 1200 Pokémonedas Tío Casi 1200 He perdido ¿Cómo es posible? Pues sabes que te digo Que esta es la última vez que pierdo Porque yo voy a ser El entrenador más fuerte del mundo Ya verás Y toca empezar por ir al gimnasio De Ciudad Pirita Voy a tope Vale Corre, corre, corre Le hemos pegado palicita a este hombre Lo acabamos de reventar Le acabamos de dar una buena paliza Pillamos por aquí la Pokéball Perfecto Supongo que el entrenador De aquí al lado Quiere combatir Y vamos a ir Porque tío Vamos a ir subiendo muchísimo de nivel Estoy lleno de energía Porque mis Pokémon Suben muy Mucho El ánimo ¿Vale? Pam, 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 pam Vale El joven Antonio Te desafía Dale caña a Antonio Antonio Es de Antonio Un video ¿Vale? Vale Perfecto Vamos a darle caña Carga Que es lo que hacía Tío No me acuerdo Recarga la energía Para potenciar el ataque De movimiento de tipo eléctrico Ah Nada Como no En verdad Tiro el patrullo Por tirar algo Vale Risto de defensa No tío Cuando empiezan Esto me recuerda Cuando jugaba contra un metapop Y solo hacían defensa Y era un follón matarlos Porque simplemente era Tenían mucha defensa Por eso Pero en verdad No es que el Pokémon Fuera increíblemente duro Sino que Hacía tantas veces Defensa O rito de defensa O fortaleza No, era fortaleza Era fortaleza Tío Y se ponía imposible matarlos Te desesperaban matándolo Un Zubat Seguir luchando El Zubat Era tipo veneno volador Creo O veneno No me acuerdo tío Ya no me acuerdo Vamos a soltar Impact Trueno Vale Era volador también Perfecto Ala Para tu casa Crack Uy Va a subir a nivel 10 Antes el Sinks Que el Chinchar Vale Mi pobre Vido Mi pobre Zubat Ojo pecho Vale Este me suelta 380 Y el otro 1200 No hay que lo entienda Eh Que hay por ahí Oye He perdido una cosa El primer Pokémon Que sale al combatir Es el que empieza Tu equipo Vale Eso es lo que has aprendido Perfecto Ah Pistas para entrenador Los movimientos de tipo De los Pokémon Consumen energía Vale Los puntos de PP Los PP chavales Ay No sabía si me había tocado No tío Justamente me ha parado Y he dicho Me ha encontrado un Pokémon O me ha encontrado el entrenador Vale Julio te desafía No Julno Julno Se llama Julno Tío ¿Qué cojones se llama Julno? Este que era Este era tipo bicho Este era tipo bicho Si no me equivoco El Cricket Este es raro Así que vamos a cambiar A Chinchar Vamos a cambiarlo Vamos a tardar Muchísimo menos En cargarnoslo Así que Un Asquash Y para su casa Vale Chinchar Ahí estamos Cricketot La verdad La verdad es que hay Pokémon Que no me acuerdo Ni en qué son Pero hay otros Que los recuerdo Muy fácil Tío Vale Garra rápida Ala No duró ni 5 segundos Tío No duró ni 5 segundos Pues ya está Victoria Chicos Sube un nivel 10 A nivel 16 Evolucionada Chinchar Ah No me acuerdo cuál es la segunda Sé que la última es Inferno O Creo que era así No me acuerdo Tío Cuál era la última Pero bueno No pasa nada Continuamos con esta aventurita No la he visto Tío Tenía que haber salido Por arriba Por abajo Esto no me acordaba Era una trampa Totalmente Buenísima Estaba buscando Pokémon Y voy y te encuentro Tío Uhhh Esa quiere lío Chavales Esa quiere lío Ahora mismo Vale Vamos a luchar contra ella A ver la cañita La chica Anita Te desafía Bidu Otra vez Esta gente tiene un problema Con los Bidu Hay más Pokémon Aparte Por favor Esto es como cuando juegas Encanto Y te salen todos Todos llevan O un Pidgey O un Rattata Durante dos rutas enteras Y en plan Hay más Pokémon ¿Vale? Vale Vale Fuerísima No me acuerdo Cuántos Pokémon llevaban Creo que llevaban Solo uno ¿No? Vale Vamos Acabamos con este Pequeñajo Subimos de nivel Uy Casi nivel 10 Estarly No 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 Sigue luchando Madre mía Tío Lo tenemos Dominadísimo Esto Yo creo que le han bajado Un poquito la dificultad Puede ser No sé Me da esa sensación A mí ¿Nosotros qué opináis? Chicos Dejádmelo por abajo Si le han bajado la dificultad En este remake De Pokémon Perla y Diamante Muy basura Han bajado la dificultad La dificultad El juego Tío Vale Subimos a nivel 10 Vale Ya lo tenemos igualado Los dos Mira que el otro iba No me acuerdo Que Pokémon era ese Voy a cambiarlo Creo que era tipo planta Pero no estoy seguro Tío Creo que era La pre-evolución De Rosalia Ese Pokémon No estoy seguro Creo que era ese Es la pre-evolución De Rosalia Vale Sí O de Rosalia Rosalia ¿No? No me acuerdo Como se llama el Pokémon Tío Que es de la tercera generación Dale caña Vámonos Ahí está Perfecto Ganamos Chicanita Se va para su casa Victoria épica 352 Vale Menos mal Menos mal Que me he acordado Tío Es que hace mucho Que no juego ¿Vale? Perdonadme si se me olvida Alguna cosa Y tú también quieres luchar Tío Todo el mundo quiere luchar Aquí Vamos a ver si nos sale Algún Pokémon Distinto Oh Creo que los Shinks Si no recuerdo mal Los Shining Eran de color rosa Me haría muchísima ilusión Tener uno rosa Lo tengo en Pokémon GO ¿Vale? Porque lo tengo Tengo un montanazo de Shining Y ese precisamente lo tengo O eran amarillos Tío En amarillos O rosas No me acuerdo ya Mira por ahí está la Pokémon Perfecto He encontrado Un bote de repelente A lo mejor un día Podríamos hacer un Shining Haunting O algo así Pene 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 Madre mía tío Cuántos van a salir Vale Intimidación Oye Mi intimidación ¿Dónde está? Nosotros no tenemos Intimidación Tenemos un Espérate Nosotros no tenemos Intimidación Espérate Espérate No me digas eso No escogía el Pokémon Que tenía intimidación Creo que no tiene Intimidación Huye rápido Tiene huida rápida Pero no tiene intimidación Ah Me voy a topar Con todos los Pokémon Tío Un Starly Como no Podríamos capturarlo Porque nos vendría bien A lo mejor Contra los de tipo Roca Pero bueno De momento Lo vamos a dejar ahí No Luchar No Luchar No Que te lo cargas Vale Tenemos huida rápida Así que perfecto Por esa parte Oh Desde ahí A esa distancia Me ve también Vale El líder del gimnasio De Ciudad Piquita Me ha dado una medalla Preciosa No me jodas Si te ha dado medalla A ti A mí me tiene que hacer Algo increíble Otro Starly Tío En serio Ha ganado A un No sé si era de tipo Roca el primero Aquí también Como el resto Con la mayoría De Pokémon Pero si era de tipo Roca Tío ¿Cómo has podido Vencer con estos Pokémon Que tienes Vale Super eficaz Debilidadísimo Subimos de nivel Y un Bidou A seguir luchando Mercedes va a morir Chavales Ese Bidou También va a morir Con ella Wow Se nos pone chulito Fuera de combate Ya está Yo no entiendo Cómo ha podido ganar La medalla De Ciudad Piquita Con esos Pokémon Mercedes ¿Cómo has jugado Tío Para ganar? ¿Cómo te has ganado Esa medalla Con esos Pokémon? ¿Me lo quieres decir? No Me he metido sin querer Me he metido sin querer No quería meterme Vale Yo a mirar Porque creo que este También quiere luchar Y me lo quiero llevar También al huerto No Me lo quiero llevar También por si acaso Tenemos un macho Macho era de tipo lucha Pero creo que los machos Eran contra los De tipo vuelo Los mejores ¿No? Para hacerle daño Al tipo lucha Ya no me acuerdo Eso Eso si me lo decís Me lo tenéis que dejar Por los comentarios Porque no me acuerdo De estas cosas Pero bueno Le vamos a pegar una paliza Nada Eso no es nada Mi Six puede aguantar Perfectamente Impactrueno ¿Sabéis? Lo voy a tener un poco crudo A la hora de entrar A luchar Si no me equivoco Aquí Porque claro Yo un Pokémon de tipo Fuego Y un Pokémon de tipo Eléctrico Contra Pokémon de tipo Tierra Y roca Así que seguramente Aquí si que me peguen paliza Vale Como si que me van a sacar Pokémon un poquito complejo Voy a hacer lo siguiente Voy a mover este Y lo voy a colocar aquí De momento Y vamos a ir por acá ¿Sabes que nos dice? Ahí va Tienes un Pokerreloj Esto Te veo un poco verde En la materia ¿Cierto? ¿Verdad? No pasa nada Todos empezamos así Lo importante Es querer a los Pokémon Mira Te voy a regalar Unos MT Y una aplicación Para el Pokerreloj Has tenido MT Y una aplicación nueva Para el Pokerreloj Ole tío Vale Este MT Te permite Enseñar golpe roca Gracias al MT Tus Pokémon Pueden aprender Al instante Movimientos Pero piénsalo bien Como en emplearla Ya que solo se puede usar Una vez Y ahora Hablemos de la aplicación Que te he instalado En el Pokerreloj Movimientos ocultos Eso sí que me interesa Ciertas MT Como golpe roca Aparecerán En ella Para que puedas Usarlas fuera de combate Esta en concreto Te servirá Para hacer añicos Pequeñas rocas Que te incordien En el camino Así que La próxima vez que veas una Ya sabes Ahora tengo que advertirte Que hacen falta Ciertas medallas Para poder utilizar Estos distintos Movimientos ocultos Para este gimnasio Por ejemplo Debes de ir a Y conseguir la medalla De Ciudad Pirita No me la hora De comprobar En persona Tus progresos ¿Vale? Movimientos ocultos Una aplicación de Pokémon Vale Perfecto Evidentemente Las rocas que se pueden Rometer Son estas Pero Y esas Pero tenemos que dar Toda la vuelta por aquí Y si o si Vamos a tener que ir luchando Voy a Evidentemente voy a luchar Para subir de experiencia De nivel y tal Así que con tranquilidad Nos lo tomamos gente Y vamos dándole Vale Enrique Te desafía Vamos caña Disfrutando de los juegos Que es lo que me apetece a ti Un Pokémon eléctrico En una mina Tío Increíble Eres un crack Tendrá intimidación Intimidación ¿Por qué todos menos el mío Tienen intimidación? Que he hecho mal con el mío Por favor Que he hecho mal con el mío Vámonos con el Asquad Mira ves esa carita ahí De Te voy a reventar Me estoy fijando muchísimo En los fondos que han hecho Y están muy bien Aunque Parece un poquito de papel y cartón Las rocas del fondo Porque aunque estén puestas Como para dar efecto 3D Tío Parece que le faltan sombras O algo Me da esa sensación a mí ¿Vale? Vale Ganamos al campista Perfecto Le hemos desvalijado todo Para celebrar Que he logrado Cruzar la cueva Voy a compartir contigo ¿Vas a combatir conmigo Por celebrar eso? Eso no se celebra Tío Vale Tiene dos Pokémon Diana me desafía La dominguera Malditos domingueros Tío Buday Perfecto Voy a darle caña Este sí que es un buen Pokémon Para los tipos roca Tío Si tienes a suorber Con eso ya te los comes a todos Vale Asquad Y para su casita Seis me da rabia Verle la cola al Chinchar Que parece que la tiene pegada En plan super al culo Y se está quemando la espalda Me da esa sensación Vamos Nivel 11 los dos Perfecto Vamos subiendo bien Eh Seida Cambiar 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 Si vas a sacarme un pato Tío Evidentemente Al ser de tipo agua Voy a sacar este Tío Dale caña Six Ole Vale Vale Me sacan a Psyduck Impactrueno Oh Tático Nunca den la espalda a Psyduck De esa manera Nunca la den Por favor Vale Psyduck fuera Vamos a darle un placaje Tío Vamos a matarlo con honor Vale Ala Pa' tu casa bro Me encantaban los Psyduck Tío Porque la primera La primera vez que mi Pokémon Siempre estaba así Tío Todo el rato El Psyduck con las manos en la cabeza Bueno Supongo que también Se aprende de las derrotas Es que cruzar cuevas No te hace combatir Mejor A ver Salimos de cuevas Creo Oh Si Ya estamos en ciudad pirita En serio Ciudad pirita Ciudad de la energía A ver Que nos dice Eh Tú Dame mi dinero Te imaginas Si no tienes ni una medalla De gimnasio Los demás entrenadores Te mirarán como si fueras Menos que nada Normal Así que voy a hacerte un favor Y te voy a llevar al gimnasio Y a la ciudad Pero que tengo que curar a mis Pokémon ¿Qué haces llevándome al gimnasio? Yo sé que el gimnasio está ahí Lo veo Está enorme Hay ahí Hay alguien Sí que es mi primo Julio Digo Jordi Vale Voy a curar mis Pokémon primero Porque Jordi me la va a hacer el lío Tío Y no De repente me ponen a luchar Y no quiero luchar Vale No quiero luchar de primera Vale Vamos para acá Oh Bienvenido al centro Pokémon ¿Quieres que tus Pokémon descanses? Dame unos minutitos Vale Dale caña Dame un minutito No hay minutitos que darte Vale Ahora sí Vamos a hablar con Jordi Seguramente Si no me equivoco La muchacha La entrenadora O la líder de gimnasio Estaba en el Pozo Y tenemos que ir a buscarla ¿No? No sé que vendes Pero no quiero comprar Que manía Tío ¿Cuántas teletiendas Ha visto este niño? Uy Pero si eres tú Fran Anda que no te ha costado nada Llegar El caballo de malo Es más rápido que tú Llegas tan tarde Que el líder de gimnasio Se ha ido ya Dijo que se iba Ah espera Sí A la mina pirita Yo ya tengo mi edad Ya así que Me da igual A donde haya ido Pero bueno Muchas gracias ¿Eh? ¿Podemos pasar por aquí? Oye aquí habrá algo oculto ¿No? ¿Verdad? Madre mía Están eufóricos todos los niños Creo que el Este estaba para acá ¿No? Hacia la mina ¿Era por aquí? No Era por abajo Vale No me acuerdo ya tío Hay cosas que no recuerdo Lógicamente Pero si no me equivoco La mina está hacia aquí abajo Había pokeball Sí Aquí está la mina Perfecto Vale A ver que nos cuentan por aquí Hay algunos pokemon Que parecen rocas de verdad La vida no deja de darme sorpresas Creo que esos eran los Los yutus Todos los que trabajamos aquí En esta mina Nos traemos nuestros pokemon Así que cuidado Podríamos retarte un combate En serio tío ¿En serio? Me van a retar Increíble Defensa X ¿Sabéis? Nunca suelo usar Lo de la defensa Ataque X O ataque especial Y esas cosas No sé por qué Vale Vale Pasa Pasa Pequeño Pasa Ahí está tío Está gordito Ah vale Me habría enfrentado Contra Un yutus Cha-chan Lo malo de los yutus Tío Es que no tengo pokemon Para luchar Contra los tipos roca Y eso Aunque para acá no Lo sé yo Voy a ver si lo casturo Tío Es que no sé con qué tirarla Si es que no tengo nada No tengo nada Voy a tirarle a Squash Por tirarle algo Porque en verdad No tengo ni impactrueno Y impactrueno es todavía peor Porque va a ser inmune Y uff Debería subir de nivel A chinsa Y que aprendiera algún ataque Y pudiéramos hacerle daño A los tipos roca Creo Creo que eso es lo que hacía yo En el pasado Cuando salió Hace ya No sé cuántos años Igualmente voy a capturar Oh perfecto Lo hemos quemado Al yutus Vale Vale Voy a bajar un poco más Voy a quemarlo Una vez más con Squash Y ya que la quemadura Haga su trabajo Lo baje a rojo Más o menos Y ya lo capturo Directamente con la pokemon Tormenta arena Uh me gusta el efecto Vale Tormenta arena La tormenta arena Zalandera chinsa En serio Oh eso es muy útil Aunque para que no Vale Se ha quemado Y ahora si que si Le tiramos la pokeball A ver si hay suerte Y lo capturamos a la primera Y ya tenemos un yutus También añadidos A nuestro equipo Pum No sé si lo voy a usar mucho Vale Porque para evolucionarlo A golem Creo que tenías que Intercambiarlo al final Vale Ya tenemos un nuevo pokemon Tenemos a yutus Los datos de yutus Se han registrado En la pokédex Muchos viven en zonas montañosas Y aparecen Semi Semiterrados Semi enterrados Mientras miras A los escaladores Oye me hace mucha gracia Que pongan la huellita Y no tenga huella Por lo menos podían poner la mano No No quiero poner el mote a yutus Vamos a dejarlo así de momento Porque me hace gracia Que no tenga manos Que no tenga piernas Conocí a los machos En la ruta 207 Y ahora son mis mejores compañeros No me fiaría más Ni de mi madre Nada Vamos a estar topando Creo que había onyx También aquí Onyx No está nada mal Nos hacemos con onyx También ya que estamos Podría ser divertido Vamos a hacernos con el onyx Vamos Atadura no tío Atadura es lo peor Ah no hace daño Pero me va a hacer daño Cada 5 segundos Y encima parece que le han puesto Un efecto super raro A lo de atadura Vale Vale Ascuas Antiaéreo Uh Uh Y la atadura Ya es lo que me faltaba Tenemos Pokémon Para salir de aquí Más o menos Vale Si lo veo muy crudo Voy a dejar Y no voy a coger al yutus ¿Por qué ataca él antes? ¿Por qué he atacado él antes? Voy a tener que pasar Del onyx Voy a tener que pasar Del onyx Eh Sacar otro Pokémon Eh Uff Quemado tío Quemado Saco el yutus Ardiendo ¿Te imaginas? Es una roca Vale Eh Impacto No ni de coña Nada Me va a reventar Ah pues no Eso es una locura Nada Voy a pasar Voy a pasar Voy a pasar Del Del De este hombre Voy a pasar Porque no No puedo luchar Contra él Ni de coña Voy a desencuentro A la líder Pero no puedo No puedo sacarme Un onyx Ahora mismo no Lo tengo bien claro Vale que está Bien Da un pasito atrás Y observa Golpe roca Puede librarte De la roca Lo sé Lo sé Hay que romper Las rocas Que se desprenden E impiden el paso Si consiguiabas tú Medalla de gimnasio Podrías hacerlo Tú también Creo que primero Tendrías que vencer Al líder de gimnasio O sea A mí Dime por favor Que nos vamos a hacer Dar toda la vuelta Vale me temo que sí Nos vamos a hacer Dar toda la vuelta Vale ya tenemos esto Un Zuba No un Yus Me da pena chavales Me da pena Lo del Onyx Lo que pasa es que no puedo No puedo Con un Jinx Y golpe cabeza Ni de coña Es lo que me preocupa Que ahora me tengo De enfrentar a esta señora Y no tengo un Pokémon Que me venga bien Para luchar contra De tipo roca Sí vale Tengo un Yus Que el Yus Lo acabo de capturar Y está a nivel 4 El Onyx Me habría venido muy bien Porque estaba a nivel 9 Y era muy alto La verdad No nos vamos a engañar Pero es que va a ser muy complejo No he hablado con ninguno de ellos Por si me dice luchar Que ahora mismo Sabéis que no puedo Vale No sale otro Yus Qué pesado Tío Qué pesado Me encantaba ponerme A veces repelente Para que no me salieran estas cosas Pero bueno A lo mejor no sale un Shiny A ver si imagináis Vale Fuerísima Si me sale un Shiny Me tiro media hora Para intentar capturarlo Sea como sea Quiero tener un Shiny En un juego de Pokémon Que no Que no sea Pokémon Go Por Dios Vale Ganamos esto épicamente Ok No sé si me da tiempo Tío Debería levelear el Pokémon Un poquito Tío Debería levelear un Pokémon Un poquito Vale Al centro Pokémon ¿Quieres que descansen? Sí Vale Le damos unos segunditos Ahí nos saca los Pokémon Perfecto Chum 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 Vale Y voy a guardar por aquí Que yo creo que por el día de hoy Ya tenemos un nuevo Pokémon Tenemos el Pokéreloj Y ya Para el día siguiente Vamos a ir Si o si chicos A jugarlo Al gimnasio De Pokémon Pirita De Pokémon Pirita Sobre todo De Ciudad Pirita Quería decir A ver si derrotamos a la líder Míralo Míralo Ahí en plan Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un grandísimo like Dejarme consejitos Ya sabéis Por abajo Como siempre Comentarios De que os parece El videíto de hoy Y nos vemos En la próxima Adiós Y nos vemos